El Concord Callao está situado en el barrio de Recoleta, a 100 metros de la intersección de las avenidas Santa Fe y Callao. Dispone de sauna y piscina al aire libre, y ofrece apartamentos de diseño con vistas a la ciudad o a la piscina. También proporciona de forma gratuita conexión a internet y llamadas locales. El Concord Callao Bain Temporary Apartments se encuentra a 12 calles del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y a 10 calles del Parque de Francia y del Mercado de Artesanía de Recoleta. Las habitaciones del Callao Concord tienen una decoración elegante con muebles de estilo minimalista y toques contemporáneos. Todas incluyen aire acondicionado, televisión por cable y suelo de parque. Los apartamentos cuentan con cocina totalmente equipada y baño privado moderno. Algunos tienen bañera. El edificio dispone de vigilancia 24 horas y alberga un gimnasio y una bañera de hidromasaje, que abre todos los días de 8 en punto a 22 en punto. El establecimiento está a 7 calles del Cementerio Histórico de Recoleta y a 4,4 kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Neudevi. En los alrededores hay varios restaurantes, cafeterías y tiendas de diseño. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.